Luego de muchos meses de espera, fallas con HBO GO y mucha incertidumbre, por fin este domingo pudimos ver el último capítulo de la última temporada de Game of Thrones y señores, ¿qué capítulo? ¿Qué capítulo? Reencuentros, celos, revelaciones, viajes en dragón, besos, en fin esto estuvo mejor que telenovela de Televisa. ¿Celos de hermana? En el capítulo también vimos como Theon Greyjoy por fin se puso los pantalones, y fue en rescate de su hermana Yara de las manos de su tío Euron, quien, por cierto después de mucho insistir, por fin pudo tener algo más con nuestra querida y odiada reina Cersei Lannister, que por cierto está planeando matar a sus hermanos por haberla traicionado. ¿Acaso ya se le acabó el amor por el buen Jaime? Pero sin duda el punto clave de este primer capítulo fue que Santarly por fin le dijo la verdad a Jon Snow, y reveló que él no es un bastardo sino a Aegon Targaryen, el heredero al trono, algo que dejó a Jon más pálido que su hermana Sansa. Pero no todo fue malo para el antiguo rey en el norte, pues por primera vez montó a uno de los dragones de Daenerys, y hasta se ve que no le desagradó tanto como esperábamos, porque al final se fue a un lugar bonito a darse de besos con ella. Y apenas va un primer episodio, y ya nos quedamos a las de porque al final, vimos que el mismísimo Jaime Lannister llega a Winterfell, y se topa con nada más y nada menos que Bran Stark, el mismo niño que ya no es un niño al que dejó paralítico cuando lo aventó desde la Torre Alta cuando lo encontró con Cersei en una situación no muy agradable. ¿Se vengará contra él? ¿Le revelará un futuro malo? ¿Qué pasará el próximo episodio? Quién sabe, pero internet estuvo súper al pendiente de este suceso televisivo y las reacciones no se hicieron esperar. Obvio y como dicta la costumbre, acá les dejamos las mejores que nos encontramos en la web.